Saludos a Moise Gómez, el Chori Shuki, Shuki Yaki Shuki Yaki Wilmer es el chef estelar de Jalao Ustedes tienen que venir a probar la delicia que yo me ha dado gusto de ayer aquí Y Wilmer va a hablarnos un poco de la carta, de lo que la gente va a encontrar Si viene a almorzar, a cenar, a comer a este restaurante de Jalao en Amsterdam Aquí en Manhattan ¿Qué puede encontrar Wilmer? Los comensales que decidan venir La gastronomía dominicana Que decidan venir aquí a comer a Jalao ¿Qué van a encontrar? Exacto, señores, mira, primeramente, buenos días Gracias por la invitación acá a la radio Queremos invitarle a todos los dominicanos Y no solamente a los dominicanos, sino a toda la comunidad hispana Porque van a encontrar unos platos exquisitos Así como tenemos el chichorrón que sabe como lo estoy presentando aquí Van a encontrar platos típicos de Santo Domingo Como el patimondongo, el sancocho, el pescado al estilo bocachica Sí, yo estuve por allá y me encantó Estamos trayendo el mismo concepto de Jalao en Santo Domingo acá en Nueva York Wilmer, me llama la atención algo ¿De dónde eres? Hombre, habla español dominical ¿De dónde tú eres? ¿Y cómo es que tú cocinas la comida dominicana? Esa es de Perú Pero, ¡ay! Imagínate, imagínate la mezcla La gastronomía peruana que es la mejor del mundo Con el monumento dominicano Que tiene la influencia de Ferran Adrià Que también revolucionó los platos Ya entiendo Ya entiendo, Wilmer, porque yo vi el escándalo allá De todo el que viene a Jalao en Nueva York O el Toloco Es que hay un peruano cocinando comida dominicana Y entonces, Wilmer, ¿qué toques? ¿Qué mezclas? ¿Qué es lo que hace diferente? Por ejemplo, el que come en Jalao Que no va a encontrar en otro restaurante De la ciudad de Nueva York Primeramente, nuestros productos son de alta calidad Compramos el producto más fino que puede existir Para complacer a nuestra clientela Y bueno, con el apoyo del chef Richard Sandoval Y todo el equipo Pues hemos traído unos platos que son únicos Que no van a encontrar, como dicen, en otro restaurante Alrededor del área Y obvio, con el apoyo de la chef Naomi Guzmán Que nos dio un... Naomi, nosotros la conocemos Nosotros la invitamos allá, Naomi Nos trae ella, Naomi Que nos dio un entrenamiento bien intenso A mí y a todo mi personal Es por eso que tenemos la réplica exacta De Jalao Santo Domingo Y entonces, este plato ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se prepara esto? ¿Cuál es la composición? No, yo le voy a decir a ustedes que saben Un rato, no se preocupen Espérense Yo lo voy a explicar Explícame, Wilmer ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, este es uno de los appetizers Que tenemos acá Que es el chicharrón casabe Que ha sido muy popular Eso es prácticamente el pork belly Que lo dejamos cocinar por dos, tres horas En su propio confit Y tenemos con un ayoli de cilantro El avocado espuma El huasacaca Que es muy popular en Santo Domingo La viagra Y el avocado es el aguacate Exacto Allá es pollo verde Hummus de aguacate Hummus de aguacate Exacto Y luego los cazabitos Que están hechos de yuca Y obvio que a la gente le encanta Las influencias gastronómicas El cazab es el pan dominicano De los países que confluyen En la cocina de Jalao Es decir Mira, aquí tenemos comida Venezolana Cubana Peruana Italiana La mezcla ¿Cuál es la influencia De los países de su gastronomía? A todo lo que es criollo Tenemos la Centroamérica Suramérica Y Pero como les vuelvo a repetir No nos salimos del concepto dominicano Y invitamos O sea, tenemos una diversidad De platos No solamente Comisiones dominicanos Pero invitamos a todo el público en general A compartir Gracias a Wilmer Chunky Yankee Sí Me lo aprendí El chef de Jalao Vamos a probar esta delicia Saludar a nuestro hermano Alberto Escaño Que está aquí Siempre apoyarse en el programa Saludar Hipólito está por ahí Rafael está por ahí Han venido todos nuestros oyentes Jason está por ahí Ese de boca chica Está malo para la señora Entonces señores Por el día de hoy A quienes nos patrocinaron Sí, sí, sí Gracias Señores Tenemos que agradecer Tenemos que agradecer a la gente Que ha hecho posible este viaje Nuestros patrocinadores A la Junta Central Electoral Que nos ha apoyado Para hacer esto posible Aceite Crisol El grupo Mercasito El grupo Mercasito Bueno El rumbo de la mañana Señores Al Ministerio de Obras Públicas Y Comunicaciones También Al Ministerio de Turismo Y la Dirección General de Aduanas Y otros amigos Saludos a la mano invisible La mano invisible Saludos para la mano invisible Es el hombre Es el hombre Señores Así que gracias Miren de verdad Que nos hemos sentido regocijados Por esta primera entrega A la productora A los técnicos A los técnicos Que nos han hecho posible Que no No resolvieron Lo de la llamada Como fuera Lo resolvieron Sí o no Gracias Gracias A los oyentes Gracias A el hotel Por las facilidades Y a su papá Antonio para allá Dígalo A su papá Antonio para allá Donde no hubiera tenido Que diga RCC Híncate Gracias a todos A Sofía Y allá en el centro De control Más que allá Ismael Isidro A Rosario A toda la familia Y a la materia prima A los dominicanos En el extranjero Y los dominicanos A la yebollenga Y a la burrupela También Y a la burrupela A la yebollenga Aраз A 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 B